Sabes amor, desde que te marchaste, solo pienso en mi hijo, ese hijo que es todo para mí. Música Tanto que te quería, tanto que te adoraba, fuiste la vida mía, lo que más anhelaba. Música Y así acabó nuestro amor, tú lo mataste lentamente. Música 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 Tú lo mataste lentamente, no aceptarás el error de creerle más a la gente. Eres una mala mujer, me dejaste triste y solo, quedando de nuestro amor, un hijo que en mi tesoro. Eres una mala mujer, me dejaste triste y solo, quedando de nuestro amor, un hijo que en mi tesoro. Y lo extraño. Mi hombre, tú como suyo, eres mala, muy mala. Eres una mala mujer, me dejaste triste y solo, quedando de nuestro amor, un hijo que en mi tesoro. Gracias por ver el video